¿Qué es la ruta provincial número 36? Y era tal vez la ruta más deteriorada que tenía la provincia de San Luis. Era urgente intervenirla y bueno, en su momento se lo planteamos a nuestro ministro que no dudó en darnos el visto bueno y por supuesto con la anuencia de nuestro gobernador inmediatamente nos pusimos a trabajar para la confección de los pliegos y los llamados a licitación pertinentes para realizar esta obra que hoy lo estamos viendo ya las máquinas iniciando con un plazo de 120 días y un presupuesto de 168.829.000 pesos. Estamos dando inicio a una ruta que tal vez no es tan conocida pero es estratégica, que une la autopista de la Serranía Puntana con el dique Paso de las Carretas y el perilago del dique Paso de las Carretas con la ruta 17 que es la que une con Saladillo. Así que de una importancia agrícola ganadera enorme y también de una impronta turística importantísima. 14 kilómetros 100, bueno, la obra consiste en la repavimentación completa. Primero se va a hacer un trabajo de bacheo en caliente, después se va a hacer un trabajo de reconstitución de la base y la subbase y posteriormente una carpeta de 4 centímetros de espesor con la reconstrucción de todo lo que es la zona de banquina, la zona de préstamos, bueno, demarcación horizontal, cartelería vertical. La verdad que muy contento porque es una obra dentro de la red vial que tiene la provincia de San Luis muy necesaria. Así que estamos muy contentos por eso.